Muy buenos días amigos de Interfaces, un placer saludarlos esta mañana ya de jueves y por supuesto estar con ustedes dialogando, expresando, conociendo tema del sector educativo en México y en el mundo. Por supuesto, muchos temas de relevancia e importancia esta mañana. Saludo con mucho gusto a Griselda Llebra. Griselda, muy buenos días, quien se encuentra en Lengua de Señas Mexicana, nos permite comunicarnos también con ustedes. Y por supuesto, Ana Cristina Olvera. Ana Cris, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Omar. Me da muchísimo gusto saludarte esta mañana, como a todos los que nos acompañan a través de la señal de televisión educativa en esto que, como bien lo dijiste, se llama Interfaces. Estamos terminando el mes de junio, estamos acercándonos también al día de la elección, el domingo, así que resolveremos muchas dudas y hablaremos de muchos otros temas más en educación, como la educación sexual. Les damos la bienvenida, esto es Interfaces. Así es, Ana Cristina, lo decías muy bien. La educación sexual debe ser uno de los ejes actuales de la modernidad en términos de educativos. Es muy importante que desde temprana edad nuestros jóvenes sepan ser inducidos, orientados en materia de educación sexual. Esto les va a permitir tener un desarrollo prominente más adelante y, sobre todo, abordar esta etapa de la vida de forma más responsable. Una de nuestras principales problemáticas ahora es el embarazo adolescente, lo cual impacta directamente en nuestras jóvenes. Por supuesto, impidiéndoles un desarrollo más óptimo en el escolar, en el personal y, por supuesto, en el social. Esto impacta directamente en la deserción escolar, lo cual genera un atraso ya en su desarrollo. Por ello, es muy importante saber orientar desde temprana edad esta responsabilidad a la cual se enfrentarán tarde o temprano nuestros jóvenes. El informe de seguridad de la educación en el mundo habla, por supuesto, de los beneficios que trae esta orientación desde temprana edad, desde la salud, desde el bienestar y, por supuesto, el desarrollo del joven. También se ha involucrado fuertemente la UNESCO al hablar de la importancia de la educación sexual en este contexto, sobre todo en el tema de los derechos humanos y de la igualdad de género. Una orientación bien dada a conocer desde temprana edad permitirá a las mujeres generar una mayor igualdad y, por supuesto, el respeto a los derechos sociales. No solo hablemos ya de las posibles enfermedades a las cuales se pueden enfrentar por no tener claridad en estos temas, sino también en impedírsele un desarrollo oportuno. Actualmente, la Secretaría de Educación Pública está tratando estos temas de forma distinta desde los libros de textos gratuitos. Este tema y más estaremos viendo esta mañana. Acompáñenos. Estamos listos. Hoy, 28 de junio, en Interfaz, hablaremos sobre la importancia de la educación sexual y el éxito de su aplicación en los Países Bajos. Este domingo se llevarán a cabo las elecciones más importantes de nuestro país en los últimos años. Mauricio Huesca, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, y el maestro Felipe de la O de la iniciativa Voto Informado de la UNAM, nos resolverán todas nuestras dudas sobre este tema. Los antibióticos y su uso deben ser racionados y el doctor Paulo Castañeda nos platica de las iniciativas que se han tomado para ello en nuestra sección Salud para Todos. Ana Cristina Olvera nos presenta la segunda parte de su recorrido por el Centro Espacial Johnson de la NASA con Carlos Fontanot, gerente de Imágenes de la Estación Espacial Internacional. La UNAM alista varios convenios de cooperación en materia de monitoreo sísmico con Guatemala. Cursos de verano de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Aquí te decimos las opciones para estas vacaciones. ¿Sabes cuáles son las carreras más extrañas del mundo? Te lo contamos hoy en Interfaz. En Estudiar en el Mundo nos acompaña Alex Joana Juárez Montes, ex beneficiaria del programa de capacitación de estudiantes de escuelas normales públicas en Canadá 2017, segunda fase. Y en los deportes te presentamos la segunda parte de nuestro reportaje sobre lucha en la UNAM. Conéctate con lo mejor de la información educativa. Estás en Interfaz. Así es, Humar, es que en América Latina y el Caribe, cuatro de cada cinco embarazos en adolescentes de entre los 15 y 19 años de edad no son planeados. La situación contrasta con otras regiones del planeta. En los Países Bajos, la tasa de embarazos en adolescentes, por ejemplo, es de solo cuatro embarazos por cada mil jóvenes. Elis de León nos ha preparado un reportaje sobre cuál ha sido el éxito tan contundente de la educación sexual en los Países Bajos, donde los niños reciben educación de este ámbito desde el nivel preescolar con un enfoque de respeto y ejercicio a los derechos humanos. En los Países Bajos, los temas de sexualidad se comienzan a abordar desde preescolar a los cuatro años de edad. Para algunas sociedades este modelo puede parecer prematuro. Sin embargo, la comunidad irlandesa se ha sacudido los prejuicios a base de resultados. Pero, ¿cuál es la premisa de la visión irlandesa? ¿Por qué iniciar la educación sexual a tan temprana edad? ¿Y de qué manera su estrategia los ha llevado a resultados positivos? La Federación Internacional de Planificación Familiar de la Red Europea define a la educación sexual como información que crea conciencia y provee del conocimiento esencial, capacidades de comunicación y habilidades de toma de decisiones necesarias para determinar y disfrutar la sexualidad física y emocional, tanto individual como en las relaciones personales. La premisa es que hablar de sexualidad no es hablar solo de sexo y que los temas tratados en las lecciones deben ser holísticos, de manera que no solo se aborden aspectos físicos, fisiológicos y biológicos de la reproducción, sino también morales y emocionales. Se tiende a pensar que traer a la luz el tema de educación sexual puede inducir a los niños a comenzar a tener sexo en una edad temprana. Sin embargo, de acuerdo a los expertos, discutir relaciones y sexualidad con niños en una atmósfera abierta y relajada rompe tabúes y literalmente deja de ser la gran cosa. Fomentar la confianza para discutir abiertamente sobre sexualidad en la escuela y con la familia contribuye a la seguridad de los niños y adolescentes, que de otra manera estarían completamente expuestos. En este modelo se nombran las cosas por su nombre y se expresan abiertamente sensaciones de incomodidad. Además se fomentan reuniones complementarias con los padres en la escuela, de manera que el aprendizaje se extienda y continúe con la familia. Así, los padres están conscientes de lo discutido con sus hijos en clase. Empoderados de su cuerpo y de sus decisiones, los niños y jóvenes construyen una imagen positiva de sí mismos y forjan relaciones personales sólidas. Pues interesante Ana Cristina, creo que algo que dijeron en este reportaje es la clave, no porque se hable de orientación u educación sexual, implica el hecho de que a más temprana edad los jóvenes comiencen a tener relaciones sexuales. Todo lo contrario, esto va a generar una madurez, una visión mucho más concreta de los jóvenes sobre este tema y podrán actuar de manera consecuente y responsable. Así es Omar, creo que tiene que ver mucho con tradiciones, con el ámbito cultural de los distintos países, los países latinoamericanos, pues estamos un poco más acostumbrados a la visión conservadora de algunas religiones o de algunos estilos de vida, sin embargo, pues ahí está un caso de éxito muy concreto de los Países Bajos, donde hablar de sexualidad desde muy temprana edad ha resultado muy posible. Hay estadísticas que eso beneficia a los jóvenes a su desarrollo y a su futuro cuando se abra de esta forma de educación sexual. Vamos a hacer una pausa, regresamos, esto es Interfaz. La Catedral de San Basilio es el templo más representativo de Moscú. La leyenda dice que el zar Iván IV ordenó cegar a su arquitecto para que no diseñara otra construcción de tal belleza. Vamos a seguir hablando de temas muy interesantes en temas educativos. Ya lo habíamos dicho, hace un par de semanas se llevó a cabo el primer congreso de lengua indígena precisamente para fomentar el acceso a estos textos indígenas. Está con nosotros en el Estudio Alin que formó parte directa de este gran evento, Luis Gavino Alzatiel, es director de información de la Agencia de Educación, de la Agencia Informativa de Educación de México, quien tuvo precisamente la oportunidad de entrevistar a Ernesto Contreras, director de la película Sueño en otro idioma, que tiene mucho que ver con este ámbito indigenista. ¿Cómo estás, Gavino? Gracias por estar con nosotros. Muy bien, gracias, Ana. Vale la pena decir que siempre estás, pero estás de las cámaras. Siempre, todas las 24 horas aquí estás, gestionando. Guardado en la oficina y también aquí dando vueltas por el estudio. Gracias por la oportunidad de platicar, de compartir con la audiencia de la Agencia Informativa de Educación de México sobre esta entrevista que tuvimos con Ernesto Contreras en el Congreso Internacional de Fomento a la Lectura en Lenguas Indígenas. Y justamente nos llamó la atención que es la película que ganó el premio a la mejor película en la reciente edición de los premios Ariel. Y es muy interesante porque es, ya lo platicaba la vez anterior que compartí con ustedes este espacio, es el conflicto entre dos personajes que son los sobrevivientes de una lengua que se llama Cicril, que fue creada ex profeso para esta película y que, bueno, entre ellos hay un conflicto personal por un asunto pasional y, bueno, no se hablan entre ellos. Y es un investigador que quiere rescatar esta lengua, que quiere conocer sobre esta lengua y preservarla, pero se enfrenta con el conflicto personal y con la historia de estos dos personajes que no se hablan entre sí. Entonces no puede concretar su trabajo, o su trabajo más bien, el objetivo de su trabajo es grabar un diálogo entre ellos para poder escuchar cómo son esta lengua, pero no se puede concretar. Quien vea la película o quien haya visto la película sabrá si se puede o no. Quienes no, queda la invitación para que vayan a verla. La verdad es que es una muy buena película, tuvimos oportunidad de verla en la clausura del Congreso Internacional de Fomento a la Lectura en Lenguas Indígenas. Y sobre todo el tema, nos comenta Ernesto Contreras, lo vamos a ver en la entrevista más adelante, es un tema que está basado en hechos reales. Entonces también es muy interesante cómo de la labor periodística surge una ficción y luego tiene un impacto también académico porque se genera una lengua. Contrataron a un lingüista que creó esta lengua, el Cicril, para poder darle consistencia a los diálogos. Y bueno, también es maravilloso el trabajo que hicieron ahí a nivel académico, a nivel actoral. Y es que es muy relevante cómo se traslada precisamente al arte, al mundo del cine, que es el gran creador de imaginario de los seres humanos, este problema muy fundamental. Cuando una lengua no se habla, hay muchos puristas que dicen que hay que seguir las reglas estrictas de la Real Academia de la Lengua o de las academias de la lengua del mundo. Sin embargo, las lenguas se construyen a través de los diálogos, cómo se van modificando. Y bueno, este problema de tener dos hablantes últimos de una lengua pero que no se hablen entre sí, pues está condenada a morir esta lengua. Pues una temática muy importante, muy interesante, Gabino. Vamos a ver esta entrevista que le realizaste a este gran director mexicano. La pérdida de una lengua es la pérdida de conocimiento. Así lo considera Ernesto Contreras, director de cine galardonado en la reciente edición de los Premios Ariel, estatuilla con la que se reconoce a lo más destacado de la producción cinematográfica nacional. Por su película, Sueño en otro idioma, que presentó en la clausura del Encuentro Internacional de Fomento a la Lectura en Lenguas Indígenas, celebrado en Oaxaca, México. Basada en una historia real, Sueño en otro idioma aborda el conflicto entre los dos últimos hablantes de una lengua en Veracruz. Todo parte de un artículo periodístico que llega a manos de Mariano Carlos, que es el guionista de la película. Y este artículo hablaba de dos últimos hablantes en una región de Tabasco, que eran los últimos hablantes de la Yapaneco, y no se hablaban. Entonces nos pareció que había ahí como un punto de partida interesantísimo para hacer una película. Detalló que la película contó con la participación del lingüista Francisco Javier Valdés Félix, quien creó el Cicril, lengua que hablan los personajes en el filme. La petición fue hacer una adaptación de una lengua de la región. Sin haber vuelvo, bueno, pues propuso que fuera algo completamente original y nada, me pidió un par de meses para desarrollar esta lengua, que ya en el guión siempre se llamaba Cicril. Y nada, regresó con un manual del Cicril, con reglas, con vocabulario, con conjugación, con construcción gramatical, con todo. Y nada, fue como, pues muy bonito por un lado, ¿no? Como compartir eso con los actores y que literalmente fueran a clases de Cicril. Y por otro lado, bueno, pues un gran reto para que fuera verosímil, para que no distrajera al espectador a la hora de escucharlo. Respecto a la particularidad de Sueño en otro idioma, en relación con sus producciones anteriores, Párpados Azules y las Oscuras Primaveras, Contreras compartió lo siguiente. Y con un ángulo de las relaciones distinto, ¿no? Que tiene que ver con cómo se relacionan dos seres humanos a pesar de presión social o presión cultural a su alrededor. Y, bueno, creo que para mí es lo más importante, ¿no? Como la diferencia entre estas, estas películas, más allá de cómo las filmamos o qué lentes usamos o la locación misma, tiene que ver con esos temas que me han preocupado. Pues muy interesante esta visión, Gavino, de este director, ganador de la Riel. Así es. Y también, bueno, Ernesto Contreras ha tenido una trayectoria muy interesante. Es egresado del Centro Universitario de Cine de la Universidad Nacional, el CUEC, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya había ganado el Ariel hace 10 años por su ópera prima, Párpados Azules. Ha sido, también ganó este año justo con esta película, el premio de la crítica en el Festival de Sundance. Entonces, que también es un antecedente muy importante por la temática, que es un, digamos, es un tema distinto también en el cine mexicano, dentro de toda la serie de películas y de temas que se abordan. Es bien interesante que él se centre justo en el conflicto de la lengua, pero para detonar alrededor de eso un montón de historias que surgen en la película. Bueno, la invitación es para que la vean, pero sobre todo también lo que dice Ana, y lo que hemos comentado a lo largo de estas piezas que se han presentado sobre el Congreso de Fomento a la Lectura en Lenguas Indígenas. Analizar la lengua, ¿no? Porque al final de cuentas es una herramienta que nos sirve para comunicarnos y para transformar la realidad, porque el lenguaje lo que hace es construir una realidad. Y da gusto ver este tipo de trabajos porque se evidencia que se están haciendo muchas cosas alrededor de las lenguas indígenas, alrededor de los pueblos indígenas, no solo en el ámbito cinematográfico, también en la literatura, también en la difusión, también en las aulas, en la UNAM, precisamente, hay carreras donde ya te ponen como un idioma a la par del inglés, del francés, del alemán, un idioma indígena. Entonces, se están haciendo realmente cosas importantes. Así es. La misma que lo hemos abordado también en otros temas, la misma reforma, no reforma, sino el plan de fortalecimiento de las escuelas normales, por ejemplo, también ya considera las lenguas indígenas, ¿no? Como el aprendizaje en la lengua indígena como algo obligatorio en la nueva currícula que va a haber en la formación de los pueblos. Y no se diga en el modelo educativo. También hay muchas alternativas al respecto. Pues muchas, muchas gracias, Gavino. También muy interesante que se abordó durante este primer congreso de Fomento a la Lectura en Lenguas Indígenas. Seguramente traerá mucha variedad para el próximo año que se celebre. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos en Interpaz. El Museo Hermitage en San Petersburgo es uno de los más representativos en Rusia. Como dato curioso, es vigilado por más de 70 gatos. Bueno, como ya lo mencionábamos al inicio del programa, este domingo se llevarán a cabo las mayores elecciones de la historia de nuestro país. Más de 80 millones de ciudadanos estamos llamados a acudir a las urnas. Estarán en juego la presidencia de la República y más de 18 mil puestos de elección popular. Y por eso hemos querido dedicarle en Interfaz un buen bloque, un buen pedazo del programa a que podamos resolver todas las dudas que tengamos todavía para que podamos acudir a las urnas con toda la información en nuestras manos. Y bueno, como cada jueves nos acompaña aquí en el estudio Mauricio Huesca, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y en esta ocasión nos hizo también el favor y el honor de acompañarnos el maestro Felipe de la O, Coordinador General del Proyecto Voto Informado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidos, muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos, gracias por acompañarnos nuevamente. A punto de llegar a este proceso histórico. Ah, nada, ya estamos a unas cuantas horas. Ahorita el periodo de veda. Así es. Para que la gente reflexione. Pero no por eso precisamente nosotros nos sumamos a esta etapa de reflexión. Los partidos ya no pueden hablar en ningún momento, ni los candidatos. Exactamente, los partidos políticos ya no pueden salir ni siquiera con propaganda genérica. ¿Ya empiezan a retirar pendones? Empiezan a retirar pendones en términos de la cercanía de la casilla electoral a 50 metros en caso de elecciones federales, a 20 metros en caso de elección de la Ciudad de México. Tendrán que retirar toda esta propaganda. Y la que está fija en la ciudad, pues podría quedar ahí, permanecer en estos momentos. Hasta siete días después, nos dice la ley, que es cuando ya se empezará a quitar a cargo del presupuesto de los partidos políticos. Y ni Facebook, ni Twitter, ni nada. Nada nuevo. Pero la veda electoral no significa que se acabó el momento de diálogo democrático. No, al contrario. Varias encuestas dicen que la última semana más de 40% de las personas deciden cuándo votar, deciden informarse por quién y cómo, e incluso deciden si ir o no a votar. Entonces, estos días son quizá los más importantes porque son los momentos en que el ciudadano, muchos de ellos deciden si van o no van a votar, deciden informarse y quizá lo más importante, deciden platicar, dialogar con sus amigos, con vecinos, con familiares y generar diálogo democrático para decidir qué va a pasar el próximo domingo. Eso es interesante, eso que comentas, Felipe. Todavía existe, sin la campaña, una importante actividad en la sociedad política. Sí, y no hay que distraernos. O sea, la selección juega hasta el lunes, todo está tranquilo para que nos enfoquemos de aquí al domingo a decidir qué va a pasar los próximos tres o seis años en diferentes niveles de gobierno. Y por eso estamos bien emocionados en la UNAM. Tenemos más de 1.700 candidatos que nos han contestado en Ciudad de México, en Estado de México. Todos los candidatos a presidente de la República, solo nos faltó una jefa de gobierno, pero ahí están en el portal para que la gente se informe, dialogue y participe. Bueno, si les parece bien, empezamos con la dinámica que normalmente hacemos con el consejero, que es resolver dudas de los jóvenes estudiantes que se encuentran por la Ciudad de México y otros rincones. Así que vamos a ver qué es lo que nos preguntan, si te parece bien. Vamos. ¿Hasta ahora se han cumplido las expectativas del voto chilango? Una palabra ya muy... Ustedes también lo usaron en alguna... el voto chilango. El voto chilango, sí. Sí, efectivamente, pues nosotros en el empadronamiento que hicimos previo, llegamos a un récord de 28 mil ciudadanas y ciudadanos residentes en el extranjero, chilango, todas ellas y todos ellos. De todo esto se pudo contactar a 27.icacho, no se pudo entregar la totalidad de las boletas a las personas que estaban registradas, y de esos hasta el día martes, que fue el último reporte que tenemos por las compañías de mensajería, teníamos cerca de 19 mil sobres votos que ingresaron. Esperamos que estos días nos actualizan la cifra y podamos llegar a los otros 10 mil que están pendientes por recibir. Cabe mencionar que hasta el sábado se pueden recibir los sobres votos y van a poder ser contados. Después del sábado, aunque se van a recibir, pero ya no van a poder tener la posibilidad de ser contados, porque nos dice la ley, son 24 horas antes del inicio de la jornada electoral. ¿Se logró las expectativas en ese sentido? Totalmente. ¿De la recepción de votos, del voto en el exangero? Totalmente, Omar, fíjate que triplicamos, no, cuatriplicamos el escenario que traíamos de hace seis años, en el cual solamente recibimos 7 mil 500 votos, ahorita esperamos llegar cerca de 28 mil, y con ello mejorar desde luego estas condiciones. Y desde luego lo más importante es este diálogo y esta conexión ya que queremos tener de manera permanente con las y los chilangos que residen en el exterior, para que esta construcción de ciudadanía sea un día a día y no nada más una búsqueda de su voto cada seis años. Claro, claro. Felipe, ¿ustedes en la UNAM tienen algún registro de mexicanos en el extranjero que hayan estado tratando de resolver sus dudas, de participar en este proceso democrático? Bueno, tenemos un curso en línea, el cual todavía la gente puede inscribirse, y si hay un apartado de cómo votar desde el extranjero, tienen que haber ya llenado sus papeles, hay varias entidades que aparte del nivel federal te permiten votar desde el exterior, y hay mucho interés sobre todo por la presidencial, por el entusiasmo, que significa una renovación general. Es muy importante que son procesos no inmediatos, yo me atrevo a decir casi anticlimáticos, entonces quizá el mensaje es no hay que desesperarnos ni en el domingo ni en el proceso, son cosas que van tardando, pero lo más importante es informarse, participar, dialogar y mantener el acuerdo general de la mayoría de la ciudadanía en torno del proceso democrático. Claro. Muy bien, pues vamos a ver la segunda pregunta de nuestros jóvenes. Adelante. ¿Cómo será la logística del conteo de votos de los chilangos y dónde se llevará a cabo? Pues ahí está, Mauricio, una pregunta que todo el mundo nos hace. Pues mira, perfecto, de los chilangos que reciben el exterior, ahorita los votos están, o los sobres votos, porque sabemos que están los sobres, esperamos que estén los votos ahí adentro, pero eso lo sabremos hasta el domingo que abramos estos sobres votos. Claro. Están concentrados en una bodega única, un local único del Instituto Nacional Electoral, que va a trasladar estos sobres votos el día de la jornada electoral al TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, que es donde va a ser nuestra mesa única de cómputo para los recientes en el extranjero, y ahí a partir de las seis de la tarde, cuando cierren todas las casillas a nivel territorio nacional... Para la elección en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, exactamente, y federal, desde luego también, se van a abrir estos sobres votos, y va a ser un procedimiento muy similar al que hacemos en territorio nacional. Se abre el voto, se extrae el voto del sobre, y se deposita en la urna sin ver todavía el voto por quién votó. Nada más verificar que el recuadro sí diga que es elección federal, elección de la Jefatura de Gobierno, o elección de Senaduría, se colocarán en cada una de las tres urnas. Una vez llenas las urnas, se vaciarán, y entonces sí se empezará con el cómputo para llenar las actas y mandarlas a la elección federal o a la elección de la Ciudad de México. ¿Quiénes hacen este, digamos que... El escrutín y el cómputo. La diferencia de los sobres a las urnas, de las urnas, porque sabemos que las casillas aquí, bueno, en todo el país, son ciudadanos. ¿Esto lo harán funcionarios del Instituto Electoral o lo harán ciudadanos? No puedo ver preguntas importantes, Ana Cristina, porque efectivamente esta votación no queda a cargo del Instituto Nacional Electoral ni de las autoridades electorales locales, sino por ciudadanos que también fueron insaculados para fungir en estas cerca de 29 mesas directivas para el caso de la Ciudad de México que registraran estos votos. Perfecto. Si les parece bien, hacemos una pausa para regresar y seguir resolviendo las preguntas y las dudas que nos quedan. Ya, a tres días de elección. Regresamos. Bueno, pues regresamos a Interfaz con este tema muy interesante. Todo el mundo está ya con muchas expectativas y yo creo que algo muy importante es eso, ¿no? Que la gente promover, que la gente realmente vaya a votar es parte esencial de la democracia de este país. Hay países donde por ley estás obligado como ciudadano a ir a votar. Hay países que hacen eso, es un ejercicio para que ese padrón electoral realmente vaya a las urnas. En México no es así, pero siempre es bueno impulsar este voto, este ejercicio democrático. Si me lo permiten, vamos a ver esta tercera pregunta de esta joven estudiante para que la respondamos aquí en la mesa. Vamos. ¿A qué hora estarán los primeros resultados para jefatura de gobierno? Pues ahí está. Ese es uno de los nerviosismos mayores. ¿Cuándo sabremos los resultados? Mira, vamos a tener tres distintos resultados que vamos a estar comunicando a la ciudadanía, tanto las autoridades nacionales como las autoridades locales. El primero de ellos es los conteos rápidos, que son ejercicios estadísticos, muestrales, que tienen una probabilidad, una presión del 95%, más o menos de confiabilidad, en los cuales se van a hacer en dispersiones de las casillas, que esos estarán para jefatura de gobierno, las gubernaturas y presidencial a partir de las 11 de la noche. Para el caso de las alcaldías, de las 16 alcaldías que vamos a hacer contos rápidos, a partir de las 2 de la mañana estaramos sabiendo los contos rápidos. El segundo momento es el PREP, que es el programa de resultados preliminares electorales, que ya viene de los resultados oficiales de las casillas, va a empezar a correr a partir de las 8 de la noche, del día de la jornada, y va a tardar más o menos 22 horas en que cierre este PREP con los avances que generalmente cierran del 95 al 98%. Y de manera paralela a estos dos procedimientos, inicia en el caso de la Ciudad de México el conteo oficial de los cómputos ya de distrito, en los cuales empezará en el momento en que empiece a recibirse el paquete electoral y hasta que termine, si hay recuento de votos, pues terminará quizá 24, 48, 72 horas, depende de las dimensiones de lo que se encuentran en las casillas. Y en el caso de la elección presidencial, el miércoles siguiente al domingo de la jornada empezará en estos cómputos oficiales. En caso de elecciones cerradas, ya sea en alguna, pues desde el jefe de gobierno o algún municipio, ¿se va a dar a conocer o no se va a dar a conocer? En caso de elecciones cerradas... En términos de conteo rápido. El conteo rápido, nosotros tenemos y el INE también tiene un comité especial de conteos rápidos que son matemáticos, estadísticos. Ellos nos van a dar el sobre y nos van a decir la consigna, este está muy cerrado para salir, pero la tendencia va entre A y B. Entonces nosotros diremos, está muy cerrado, no podemos decir cuál es la diferencia, pero está entre estos dos candidatos y candidatos. Y así saldrá la autoridad. Perfecto. Felipe, yo quisiera preguntarte desde la iniciativa Voto Informado, ¿cuál es, digamos, que su corte de caja? Es decir, ¿qué tan activa estuvo la ciudadanía resolviendo dudas? ¿Qué tanto pudieron generar esta participación más ciudadana, digamos? Y por supuesto, desde instituciones como la UNAM, con los estudiantes. Yo diría que la ciudadanía está activa más allá de las campañas. Yo creo que tienen que haber muchos cambios en la forma en cómo los candidatos dialogan con los ciudadanos, pero los ciudadanos están bien claros que lo que quieren. Quieren interactuar directamente, quieren centrarse no solo en el resultado, sino de qué tipo de cosas van a hacer una vez que ganen. Creo que hay una demanda increíble y creciente de más interacción, de informarse. El curso en línea que tenemos también con el instituto, tenemos, te digo, más de seis mil personas ya inscritas que además interactúan, dialogan. Y ahí es bien importante el rol de los medios de comunicación, que ayuden a facilitar la interacción y verdaderamente generar una especie de ciudadanía 2.0, de ciudadanía que pasa no solo por la plaza, sino por el ágora digital, que interactúen, que sea lúdico y que además sea permanente, constante. Después de la elección vienen muchas cosas, viene el presupuesto participativo, pero sobre todo viene un gran deseo de que la petición fundamental es que haya diálogo y la gente, en una encuesta que hicimos, ¿cuál es lo que más quiere la ciudadanía? Que los escuchen. Tiene que haber más canales de comunicación. Y que además, es sin precedentes que hay esta interacción entre la ciudadanía y los candidatos y ese tipo de iniciativas, por las herramientas que ahora tenemos del Internet y las diferentes plataformas. Del Internet y de los medios tradicionales, de verdad, que haya oportunidad de interactuar más, de dialogar más de forma directa y que los ciudadanos, esto que estás haciendo de que les permitas a los ciudadanos en el parque, en la plaza, interactuar con líderes nacionales como ustedes dos, es una gran oportunidad para generar mejores ciudadanos. El futuro de México está en ciudadanos activos, participantes, informados, pero sobre todo que dialoguen frecuentemente y no solo vayan a votar el día de la elección y digan a quién le cruzo, a quién le hago, sino con quién interactúo y a quién voy a acompañar después. Sí, por lo que entendí, Felipe, exactamente, es algo muy interesante lo que comentas, la ciudadanía se involucra más, pero además busca saber adentrarse, quiénes son los candidatos, buscar más sobre ese voto informado, precisamente, a la hora de emitir un voto. ¿Cómo percibiste a esa nueva generación de votantes que por primera vez lo van a hacer en este próximo domingo? ¿Cómo los notaste, los que muchas veces consideramos los millennials, y que además, como decía Ana Cris, se están informando, a lo mejor, no por los medios tradicionales, pero sí por las nuevas tecnologías, los celulares, las redes sociales, etcétera? Bueno, los medios tradicionales, la tele, ustedes, siguen siendo, por supuesto, el principal medio de información, pero lo quieren más directo, lo quieren muy visual, lo quieren informativo, y te diría, lo quieren sin choro, lo quieren así, directo, claro, y que haya compromisos, o promesas, que sí sean viables, que puedan ser, ellos, sobre todo, comprensibles, que digan, ¿qué va a pasar? Y la gente, lo que está cansada, diría yo, es que nada más digan, ven y vota por mí, sino es, ¿qué vas a hacer por mí? ¿Qué vas a hacer por mi ciudad? ¿Qué vas a hacer por mi país? ¿Cómo lo vas a hacer? Y sobre todo, ¿cómo eso acaba siendo un mejor país? Claro. ¿Qué van a hacer ustedes después de la jornada electoral? Como voto informado, estuvieron actuando de forma muy importante, previamente, ¿ahora qué van a hacer ustedes? Bueno, el día de la elección vamos a estar en medio digital, transmitiendo directamente, resolviendo dudas, tenemos una cobertura, tenemos más de 60 estudiantes que voluntariamente se inscribieron como observadores electorales, el Instituto Nacional, Ciudad de México, nos han permitido acceso a sus instalaciones, casi en todas las instalaciones de los comités nacionales de los partidos, va a haber dos o tres personas de la UNAM platicando directamente, esperamos compartir también la información con ustedes, después vamos a hacer un análisis de las propuestas, hay muchos elementos del cuestionario sobre qué opinan de la democracia, sobre el diseño de políticas públicas, sobre qué tipo de personas quieren que los gobiernen, cuáles son las cualidades, y estamos haciendo una encuesta y estamos bien emocionados a hacer una encuesta posterior a la jornada electoral para ver cómo percibieron el proceso, no por quién ganaron, sino por cómo percibieron la organización, el proceso, la información y la haremos por supuesto pública en votoinformado.namb.mx. Claro, que ahí pues vamos a ver cómo los evalúan. Estaremos ahí muy pendientes. Y bueno, cabe destacar que también seguiremos con nuestra sección de Rebotando Ideas porque hay muchos otros procesos democráticos de los cuales hablar, explicar y etcétera. Y por supuesto también hablando con voto informado porque la democracia no es de solo el domingo, sigue adelante y tenemos que estar en comunicación e informando y hablando y discutiendo. A fin. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias, Maricio. Una pausa, regresamos a estos sin cartaz. Y bueno, hoy también es jueves de nuestra sección Salud para Todos que hacemos en colaboración con la Secretaría de Salud y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que además pues se necesita mucha información para poder manejarlo, para hablar de este tema. Nos acompaña el doctor Pablo Castañeda, el excordinador del programa de antibióticos del Hospital Médica Sur con quien hablaremos, Pablo, con quien hablaremos precisamente sobre el uso racional de los antibióticos en los hospitales porque estamos muy acostumbrados, doctor, a que nos enfermamos y luego, luego nos llevan, nos dan antibióticos y son casi, casi como dulces para nosotros y no estamos conscientes de que estamos generando enfermedades cada vez más fuertes y más difíciles de combatir. Bienvenido. Sí, ¿qué tal? Un placer, doctor. Gracias por acompañarnos. Tienes razón, de hecho, esa es la primera causa de lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Las últimas décadas las resistencias de las bacterias hacia los antibióticos se han vuelto un problema de preocupación mundial y esto es debido exactamente al mal uso de los antibióticos, bien lo comentabas. Infecciones virales, por ejemplo, ejemplo más clásico, pues son las infecciones como la gripa, ¿no? Infecciones que sabemos que están causadas por virus y aún así el mismo enfermo o el mismo médico pues prescribe o se busca alguna manera, ¿no? De que se prescriba algún tipo de antibiótico y entonces fomentamos que las bacterias se vuelvan más resistentes para después generar enfermedades con mayor dificultad en su tratamiento. Creo que hay una cultura también cada vez mayor sobre este tipo de circunstancias, ¿no? De no automedicarnos, hay campañas que todo mundo conocemos y también existe un sistema médico tanto el institucional del país pero también estos sistemas que ya encuentras casi en cada esquina, ¿no? En cada esquina de nuestras ciudades o en muchas esquinas de nuestras ciudades. En ese sentido conviene ir también a este tipo en un momento dado. O sea, pregunto si estos son sistemas adecuados en un momento dado para recibir una asistencia inmediata. Bueno, tenemos que tener cuidado de qué asistencia médica es la que estamos buscando, ¿no? Evidentemente hay instituciones que son muy respetadas y tú, cualquiera de nosotros, pues, puede conocerlas. Son instituciones que están muy bien establecidas por parte del gobierno federal, gobiernos locales. Posiblemente eso sea lo mejor, ¿no? Existen otras instituciones privadas muy reconocidas y además existen estos pequeños centros en los cuales, pues, sinceramente, algunos no están certificados. Entonces, tendríamos que buscar más bien la atención en un lugar donde sabemos que la atención o que el médico que está enfrente de nosotros pues realmente va a prescribir un antibiótico siempre cuando sea necesario y cuando no sea necesario no lo prescribirá. ¿En qué tipo de situaciones, doctor, recomendaría acudir ya? Porque muchas veces estamos muy acostumbrados los mexicanos o sea, por cualquier malestar tener una pastilla que nos lo quite, no procesarlo de alguna forma. ¿Qué síntomas sí necesitan atenderse ya con medicamentos? Claro, esa es una pregunta muy buena y tal vez la respuesta aquí es nunca automedicarse. O sea, la tendencia siempre ha sido esto. Yo tengo algún malestar y entonces lo primero que hago es buscar algo en algún cajón en la casa del vecino o donde sea y tratar de automedicarme para estar mitigando los síntomas. ¿De acuerdo? La idea es eso, siempre tener el acceso a algún médico que nos pueda orientar sobre qué síntomas podríamos estar ya tomando como un síntoma preocupante y sí, a ver, la respuesta sería completamente no automedicarse, tratar de buscar desde el principio el apoyo de algún experto en la salud. Sí, porque entre el 30 y el 50% del uso de antibióticos muchas veces es innecesario según la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. Eso es un dato interesante porque a veces el cuerpo requeriría de algún otro tipo de medicamentos o algún tipo de estar sin salir, ¿no? Estar acostado y con eso puede revertir en un momento dado alguna dolencia. Sí, por supuesto esa información que tú comentas es incluso dentro de los hospitales, es decir, no está considerado dentro de la comunidad, es decir, aún dentro de un hospital cerca del 40% de los antibióticos que están prescritos no son necesarios en ese momento. Entonces, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para tratar de cuidar los antibióticos, vienen ciertos antibióticos nuevos para tratar de mitigar esta dolencia de las resistencias bacterianas, antibióticos mucho más poderosos en el sentido de espectro de actividad y si no los cuidamos pues realmente nos estamos quedando sin armas que son muy importantes para tratar la mayoría de las enfermedades que se ven dentro de un hospital que son las infecciones. Exacto. Yo quisiera preguntarle, doctor, por supuesto no hay que ser alarmistas al respecto pero sí ser muy conscientes porque podemos tomarlo a la ligera, ¿no? Bueno, pues me dijo pero me lo voy a tomar. ¿Tiene algún número o alguna estadística que nos hable de cómo ha avanzado esta resistencia a las enfermedades para que veamos realmente cuál ha sido el efecto? Sí, totalmente. Estas enfermedades producidas por microorganismos que son resistentes ahora considerados resistentes la cifra en cómo va avanzando este porcentaje es alarmante. Ya hemos logrado alcanzar cerca de 40% de enfermedades y no solo eso sino lo importante es la mortalidad que causan estas bacterias. Te explico cuando tú tienes una infección por una bacteria que es fácil de tratar con un antibiótico digamos convencional es decir una bacteria que no es tan resistente pues tú la puedes erradicar con medicamentos que no son tan tóxicos con menor número de dosis con menor número de días incluso vía oral incluso en casa ¿de acuerdo? Pero cuando te enfrentas tú a una enfermedad producida por una bacteria que es resistente entonces tienes que usar o combinaciones de medicamentos o medicamentos más poderosos o medicamentos que son más tóxicos y eso usualmente sucede solo dentro del ámbito hospitalario es decir el paciente necesita ocupar una cama y necesita todos los recursos que se ocupan dentro del hospital entonces eso aumenta los costos de la atención sanitaria aumenta las complicaciones del paciente y exponemos al paciente a medicamentos que pudieran tener efectos mucho más tóxicos existe una predicción matemática que se hizo recientemente por parte de la organización mundial de la salud tratando de ver que es que si no controlamos este problema en el año 2050 las muertes no enfermedades las muertes ocasionadas por este tipo de bacterias van a rebasar por mucho a las producidas por el cáncer entonces nos va a llevar a límites que posiblemente los sistemas de salud van a tener un problema para tratar estas infecciones si nos lo permite doctor Ana Cris vamos a hacer una breve pausa y regresamos con usted solamente para que nos englobe las prevenciones cuáles son el ABC de qué hay que hacer como ciudadano para tratar de no infectar gracias doctor vamos a hacer una pausa y regresamos seguimos seguimos platicando con el doctor Pablo Castañeda sobre la importancia de no automedicarnos porque estamos creando estas super bacterias que son muy muy peligrosas ya hablábamos de una cifra impactante que para 2050 va a haber si no controlamos esta situación más fallecimientos por estas bacterias que por el cáncer lo cual es verdaderamente una cifra muy impactante doctor dos preguntas rápidamente estamos hablando de no recetarnos antibacteriales medicina pero también estamos hablando hay otras medicinas que la gente cada vez se habitua más a tenerlas en su bolso puede ser antigripales cualquier cantidad de medicinas que no necesariamente son antibacteriales ¿qué pasa con esas medicinas? claro cuando uno se tiene esta mala costumbre de automedicarse claro pueden ser medicinas que no tengan nada que ver con los antibióticos o medicinas realmente que tienen algún poder antibiótico entonces si ustedes se automedican cualquier medicamento que no sea un antibiótico pues realmente quien está sufriendo las consecuencias pues es el que se lo está tomando los efectos adversos interacciones medicamentosas muchas veces el usuario no conoce ni siquiera las dosis y entonces se está tomando esto sin ningún tipo de control pero realmente quien sufrirá las consecuencias en ese momento pues es quien lo está tomando en el caso de los antibióticos también pasa exactamente lo mismo pero además modificamos la flora de ese paciente y ese paciente eventualmente puede llegar a un hospital ya con una bacteria resistente producida por la automedicación y esa bacteria multiresistente dentro del hospital se puede esparcir hacia otros pacientes que puedan ser susceptibles entonces no solo lleva las consecuencias el paciente que lo está tomando sino también puede transmitir esa resistencia bacteriana a otros casos a otros pacientes vulnerables y esto se puede extender entonces es por eso la importancia o el énfasis que se está haciendo actualmente por parte del gobierno federal de el adecuado control y uso de los antibióticos pues doctor entonces la recomendación principal es acudir al médico sin duda perfecto muy bien muchísimas gracias por habernos acompañado en interfaz gracias doctor hasta luego que estén y de la medicina al espacio la crisis así es donde se generan una de las medicinas más interesantes en el ambiente de microgravedad ya estaremos viendo pero vamos a ver otro fragmento de nuestro recorrido por el Johnson Space Center el centro espacial Johnson de NASA con Carlos Fontana aquí nos encontramos en el centro de operaciones donde las señales que vienen desde la estación espacial en vivo se reciben y se distribuyen a los lugares donde deben ir la pantalla que se encuentra aquí arriba hay seis vistas esas son vistas que vienen directamente desde la estación espacial internacional tenemos muchas cámaras y esas son ahorita las seis cámaras que bajan señales de alta definición de televisión y el operador aquí envía todas esas señales a las grabadoras y se distribuyen a todo el centro especialmente al cuarto de control de operaciones a Mission Control como se dice también aquí se manejan todas las señales que vienen de cámaras de pruebas donde tenemos televisiones en cámaras presularizadas donde se hacen pruebas de todo tipo por ejemplo aquí están las vistas del cuarto de control que visitaremos más adelante estos son los controladores de vuelo y ellos tienen cámaras en el cuarto de control y están operando de momento la estación espacial comunicándose con ellos ¿Dónde estamos ahora Carlos? ¿Qué es eso? Ahora como platicábamos anteriormente aquí los operadores reciben las seis señales de video que bajan de la estación espacial y ellos tienen un programa en las pantallas donde saben cuáles son las actividades a bordo y pueden relacionar esas actividades que están en el horario con el video entonces catalogan inmediatamente las actividades y dicen este video es del experimento tal este otro video es de actividad tal para que más adelante se pueda identificar ese video y se pueda encontrar en los archivos y todos estos videos llevan un código del tiempo para poderlo identificar con fecha y la hora del día Carlos estoy muy emocionado de que estemos aquí ¿de qué se trata este cuarto? Bueno como podrás ver con las luces las banderas todo el escenario en la parte de atrás este es el estudio oficial del centro espacial Johnson donde se sacan las imágenes de todos los astronautas de todos los ejecutivos antes de cada vuelo se saca una fotografía oficial de la tripulación y es aquí precisamente donde se lleva a cabo esto tradicionalmente de todas las décadas pasadas desde las épocas de los apolos aquí es precisamente donde se sacaban las fotografías no en este cuarto pero en esta operación pero en esas épocas se sacaban con cámaras de película no sé si te diste cuenta la entrada en la vitrina estaban las cámaras Hasselblad y de placa ahora se sacan con cámaras digitales de muchos muchos millones de píxeles pues que gran Fontanot así es ahí está otro fragmento del recorrido que hicimos por el Johnson donde nos mostró una de las partes esenciales que forma parte de su trabajo que es donde bajan las imágenes de la Estación Espacial Internacional las clasifican y por supuesto también nos contaba de los protocolos que tienen para pues si ven algo una emergencia o algo que no está dentro del plan de las actividades de la Estación Espacial Internacional cómo se canalizan estas imágenes y las acciones que se deben decir claro pues muy interesante como siempre de este gran mexicano que se encuentra allá gran amigo por supuesto tuyo que ojalá pues un día de estos lo tengamos en el estudio viene de vez en cuando a la Ciudad de México a algunas actividades aquí que bueno pues ahí está esta gran entrevista Ana Cris que hiciste todavía nos quedan algunos trabajos todavía todavía quedan algunas partes de este recorrido y también un recorrido por la alberca donde entrena los astronautas pues eso siempre va a gustar mucho vamos a hacer una pausa regresamos esto es Interfaz gracias por continuar con nosotros la Universidad Nacional Autónoma de México la UNAM hizo un balance de la colaboración que ofreció a Guatemala durante la emergencia por la erupción del volcán de fuego el apoyo no termina pues alistan varios convenios de cooperación en materia de monitoreo sísmico tras la erupción del volcán de fuego en Guatemala que dejó más de 100 personas fallecidas 197 desaparecidos y alrededor de 12 mil personas evacuadas la Universidad Nacional Autónoma de México brindó apoyo científico a este país de América Central el Instituto de Geofísica apoyó con tres objetivos específicos nosotros ofrecimos este apoyo fundamentalmente con base en tres objetivos el primer objetivo era el hacer un diagnóstico de los sistemas de monitoreo particularmente los sismológicos y de emisión de gases el segundo colaborar con los colegas del INSI BUME para levantar las redes que estuviesen caídas debido a la erupción y en tercer lugar dar una capacitación en términos de la interpretación de los datos la información recabada de mapas y datos de monitoreo de explosiones del Instituto Nacional de Sismología Vulcanología Meteorología e Hidrología de Guatemala fue de gran ayuda para los investigadores mexicanos quienes pudieron estudiar más a fondo el flujo piroclástico es decir el flujo de lodo que dejan las explosiones volcánicas para saber las mezclas de gases que resultan en Guatemala el sistema de vulcanología no es el idóneo debido a que solo existen cuatro vulcanólogos para monitorear 35 volcanes como parte de la ayuda de la máxima casa de estudios se instaló una estación sismológica para estudiar las consecuencias y saber qué pasará con el material que se encuentra aún en la tierra además se sumó un convenio con el INSI BUME el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional está actualmente elaborando un convenio con el INSI BUME con el fin precisamente de tener este tipo de colaboraciones y poder apoyar estos esfuerzos las buenas noticias para Guatemala aún no llegan ya que los investigadores de la UNAM llegaron a la conclusión de que en el volcán de fuego existen explosiones menos frecuentes pero con mayor fuerza es decir existe alta probabilidad de que vuelva a suceder otra gran explosión si es posible que 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 si los tiempos entre erupciones se 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 siguen este alargándose aumentando este la próxima erupción sea aún más este aún más violenta y bueno la ciencia tecnología ingeniería y matemáticas las famosas STEM son una excelente opción para los cursos de verano en estas vacaciones que ya se acercan y estas son algunas opciones para los niños las clases regulares que reciben niños y niñas ahora pueden ser complementadas con contenidos del enfoque STEM ciencia tecnología ingeniería y matemáticas instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México Robotics el Centro Cultural Digital el Instituto Tecnológico Autónomo de México y Altium Systems ofrecen cursos de verano especializados en ciencias y matemáticas en estos cursos los niños dan sus primeros pasos en robótica programación diseño de videojuegos y aplicaciones móviles la interacción con otros niños en un entorno totalmente diferente ayuda a los menores a desenvolverse con mayor naturalidad y ser más sociables con sus compañeros en estos cursos los niños son invitados a llevar a cabo sus proyectos en todas las etapas desde su planteamiento hasta su finalización esta dinámica les otorga elementos esenciales para su formación como personas independientes y responsables con un sentido de autocrítica para poder enfrentar los retos que se encuentren en su camino esta dinámica les otorga elementos esenciales para su formación como personas independientes y responsables con un sentido de autocrítica para poder enfrentar los retos que se encuentren en su camino las STEM ayudan a los pequeños a potenciar sus conocimientos y por qué no descubrir su vocación y bueno y usted sabe cuáles son las carreras más extrañas del mundo por supuesto las carreras académicas nuestro compañero José María Merlo nos los muestra en este reportaje para estudiar no hay límites ni restricciones y con la diversidad laboral han emergido carreras que son poco comunes hasta el punto de lo increíble acompáñame a conocer algunas de ellas Estados Unidos es el cuarto productor mundial de vino en el mundo y su mercado cervecero genera más de 100 mil millones de dólares anuales buscando aumentar la calidad en este sector la Universidad del Estado de Appalachian creó la carrera en ciencias de la fermentación Fermentation Sciences es un lugar donde los estudiantes aprendan cómo usar microorganismos para preservar la comida hacer bebidas alcohólicas limpiar el ambiente aprendan cómo manipular organismos para hacer lo que los que disfrutan de esta carrera aún más que sus propios estudiantes son los alumnos de otras áreas el motivo es que hay una cervecera en el campus dirigida por la facultad de fermentación y que pone a disposición de todos sus productos sin embargo para muchos pásares ha percibido cómo se transportan estos y otros muchos bienes sin algún daño a los puntos de venta lo que nos lleva nuestra segunda carrera aunque no lo parezca el empaquetar es un mercado que deja más de 797 mil millones de dólares al año la universidad de michigan cuenta con una carrera llamada ciencias del embalaje donde los estudiantes aprenden cómo empaquetar correctamente y no solo es una licenciatura se puede hacer un posgrado y hasta un doctorado en la materia en ellos se especializan para encontrar nuevas formas de empaquetar a menores precios con diferentes materiales y un mínimo de impacto ambiental el mercado es tan amplio que sus graduados se encuentran trabajo dentro de los primeros seis meses de haber dejado los estudios ahora vamos a la ciudad de playmont en la costa sur de devon inglaterra donde es necesario estudiar para ser un surfista profesional la ciencia y tecnología del surf es un programa que dura dos años donde se enseña la historia y desarrollo de este deporte cómo captar una buena ola o construir una tabla también realizan prácticas y se les dan clases de primeros auxilios para ejercer como salvavidas el surf no es el único pasatiempo que se ha convertido en objeto de estudio ahora en la universidad de dorham el joven mago harry potter es punto de partida para el estudio de la sociología ellos analizan todas las relaciones problemas e importancias que ha tenido esta saga en el mundo en resumen ninguna carrera es mala y prepararse en cualquier ámbito aunque sea poco común o difícil de creer es importante para el desarrollo personal y profesional pues a veces aunque las mismas carreras no sean extrañas uno puede hacer sus especializaciones en lo que a uno le guste tan extraño como sea sí que a veces pareciera ser extrañas pero en un momento dado la evolución de la vida va adquiriendo mayor presencia este tipo de carreras extrañas exacto las carreras del futuro hace muy pocos años ser community manager era una cosa impensable y ahora es un campo laboral muy alto muy importante así es Ana Cristina vamos a una pausa regresamos esta interfaz pues llegamos al momento que nos gusta mucho en nuestro programa que nos permite viajar y estudiar en otro país o por lo menos saber lo que se siente estudiar en otro país a través de la experiencia de jóvenes que han sido becados para vivir una cosa como esta y hoy nos acompaña para este fin en el estudio Alex Juárez Montes quien gracias al programa de capacitación de estudiantes de escuelas normales públicas pues se fue a realizar una estancia académica en Canadá bienvenida Alex hola mucho gusto hola Alex un placer saludarte bienvenida gracias igualmente cuéntanos de qué se trató esta beca esta oportunidad de la que tuviste pues acceso y cómo llegaste a conseguirla bien es una movilidad exclusivamente para escuelas normales para escuelas para profesores la finalidad de este era perfeccionar el inglés entonces nos hicieron la convocatoria en general participamos de mi escuela yo soy de la escuela normal de Tecama bastantes nos fuimos me parece que fueron nueve las chicas que alcanzamos a irnos en diferentes lugares a mí me tocó estar en una universidad que se llama Georgian College en Bury, Ontario esta es fue muy rápido como que todos los resultados el procedimiento es muy metódico muy educativo y se tiene que ir llevando poco a poco la movilidad en sí fue estupenda ha sido la mejor experiencia que he tenido el estudiar en otro país el estar con personas a lo mejor hindúes japoneses es una interculturalidad muy fuerte y muy muy productivo muy bueno la verdad es que ha sido de las mejores experiencias que te he ya veías tus fotos ya estabas recordando aquí atrás de nuestra pantalla estamos teniendo fotos de ella precisamente de Alex pues sí se te veía muy muy feliz sí oye muchos estudiantes dicen bueno hacer todo este procedimiento que puede en un momento dado resultar pues engorroso ya sea porque tienes o no tienes los requerimientos desde un tu promedio y por supuesto bueno el pasaporte pero muchos a veces no se animan también por el hecho de decir híjole cómo va a enfrentar un nuevo idioma una nueva sociedad una nueva cultura para ti a ti te costó trabajo entraste en esa lógica de decir si voy no voy si voy no voy al final las tortillas al final doblegaste esos miedos esas dudas si es un es enfrentarse a muchos paradigmas a muchas cuestiones sociales y culturales que dices cómo voy a dejar a mi familia cómo voy a perderme dos meses de la vida aquí pero se aprende y las experiencias yo veo las fotos y digo lo volveré a hacer es un compromiso muy fuerte en las escuelas tienes que a pesar de que te vayas tú tienes que estar en México entregando trabajos comunicándote con tus profesores porque tus promedios siguen y tus calificaciones continúan entonces yo en lo personal no son vacaciones es ir a chambear es ir a trabajar y es ir a aprender y es ir a conocer y regresas con una nueva mentalidad con querer hacer algo más allá nosotros en este caso yo estoy en escuela frente a grupo estoy frente a niños y el conocer te da lo mejor fortaleces tus ideales de qué es lo que tú quieres conseguir en tus estudiantes y cómo lo piensas conseguir entonces romper este paradigma te ayuda a poder continuar con esta movilidad con llegar con ideas frescas y ser a lo mejor un mejor docente en este caso la beca fue exclusiva para escuelas normales claro y mencionados Alex el tema de la interculturalidad países como Canadá donde pues ahí conviven muchas culturas diferentes es un país que digamos desde siempre ha estado abierto a diferentes personas de muchos países cómo fue esta interacción con quiénes tuviste oportunidad de interactuar y cómo cambió tu perspectiva de esas personas y de esos lugares del mundo de donde los conociste bueno en primera instancia pues son las personas que te reciben personas que no hablan español entonces que te enfrentas primero al ya no es tu clase de inglés o sea hablas inglés es por necesidad entonces te enfrentas a eso es lo primero a lo que tú tienes que chocar y Canadá es un país como muy diverso entonces ya están muy acostumbrados a esas pequeñas dificultades que tienes a veces y son muy comprensivos entonces algunas palabras pues a lo mejor modismos o cosas que no entiendes te las explican es muy fácil adaptarse a ese ambiente porque ya como es una cultura de allá países por ejemplo como lo son Filipinas en este caso mi homestead era filipino trataba de conocer mucho la cultura de México entonces se hacía ya esa como es esa ganancia de poder decir este México es así Filipinas es así Canadá es así entonces ya se empezaba a compartir muchas cosas que a lo mejor son propias de nuestra cultura y que ellos lo aprecian ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de esa mezcla de culturas? decías viviste con esta familia Filipina finalmente y bueno pues debió ser también algo interesante el convivio ¿Cómo se fue descifrando esta relación que de la noche a la mañana pues se dio? ¿Por qué? Porque ellos fueron los que te tocaron que te iban a albergar pues se dio muy rápido son muy abiertos puedes platicar de todo ellos tienen a lo mejor sus ideales muy establecidos entonces para ellos como que el desorden no está permitido tienes que ser como un modelo yo les decía o sea tienes que acatarte a las reglas que están pero no es nada del otro mundo o sea es llegar temprano a lo mejor avisar a donde vas a estar por cuestiones de la dinámica porque obviamente no conoces la ciudad las guías del autobús son muy distintas entonces ellos te abren todas esas oportunidades para que tú te puedas sentir en casa entonces era muy práctico con ellos yo me sentí la verdad muy bien muy a gusto con mi homestead y adaptarse a la dinámica también es una riqueza ¿no? eso es aprendes sí porque por ejemplo ellos me platicaban de Filipinas entonces a mí me surgió la idea de por qué no ir a Filipinas ¿no? o sea ya conocí Canadá ir a conocer su país y ellos se interesaron por venir a México porque hicieron reconocieron que México es muy diverso estuve también en compañía de otra chica que es de Mexicali entonces había mucha diferencia entre el estado de México con Mexicali y nosotros los invitábamos a decirles vengan conozcan vamos a hacer esta interculturalidad más fuerte para poder conocer a lo mejor las costumbres que hay en otros países pues Alex muchísimas felicidades por haber tenido esta experiencia ojalá y sigas contagiando a tus otros tus compañeros docentes y por supuesto a tus alumnos a que vivan algo así gracias por habernos acompañado gracias gracias Alex y pues que sigan el buen desarrollo profesional gracias ustedes igual hacemos una breve pausa y regresamos con más en Intermas y el deporte también es educación por eso es por eso en Interfaz le damos seguimiento a los programas deportivos y atletas de las instituciones educativas hoy tenemos la segunda parte del reportaje sobre lucha en la UNAM donde veremos la historia de Selma Rodríguez un interesante prospecto en esta disciplina deportiva que participara en el campeonato mundial de lucha universitaria en Brasil estudiante de ciencias políticas y administración pública en la UNAM Selma Isabel Rojas Mondragón practica lucha desde el bachillerato y gracias a ello ha podido conocer algunos estados de la república mexicana al participar en diferentes competencias recuerdo perfectamente como en una ocasión llevaba unos tenis blancos mis tenis blancos se tinieron como de café en Oaxaca en un regional eso me hizo ver quizá una realidad diferente de la que yo conocía como de Feña y yo dije yo quiero algo de la área 3 de las ciencias sociales y no algo meramente discursivo y fuera de la realidad social entonces decidí estudiar ciencia política y administración pública ahora especializándome en la administración pública como una manera quizá de gestionar acciones ya directamente gubernamentales que incidan a nivel social para el desarrollo pues no solo educativo deportivo sino el desarrollo integral de la persona difusión de la cultura la docencia y la investigación son pilares de la máxima casa de estudios así como el desarrollo deportivo como parte de la educación integral al darse cuenta de las habilidades que tenía para la lucha y del gran equipo que se tiene en la UNAM Selma optó por sacrificar tiempo para poder estar en un mejor nivel recuerdo una experiencia con una chica de Sonora yo no tenía miedo no sabía ni quién era y empecé a luchar y a hacer cosas de puro instinto Javier el actual presidente de la asociación y mi entrenador vio quizá que no tenía confianza yo no entrenaba aquí en CEU y desde entonces decidí trasladarme desde mi prepa desde mi casa más de una hora de aquí y hacer el esfuerzo de con él venir a entrenar y formar un equipo fuerte en aquel entonces reconocer que es un mérito y me lo aplaudo a mí me lo aplaudo a todos los que lo hacen porque la UNAM por algo tiene el lugar que tiene es complicado porque sacrificas muchas horas de sueño yo trato de compensar esa falta de sueño a través de mi alimentación a través de compactar horarios los primeros semestres fueron muy complicados para mí incluso hubo un tiempo en que no pude venir a entrenar lucha porque yo me había quedado en un horario de la tarde y los horarios que teníamos aquí no me permitían poder venir yo aparte iba a clases de inglés clases de francés trato de tener un buen desarrollo como atleta pero también como estudiante tengo un promedio de 9.6 y si es complicado porque me tengo que levantar a las 4 y media de la mañana a veces trato de hacerlo antes y no completé mis tareas desayuno es ahora me vengo a la universidad tengo clase de 7 a 9 mi primer clase me como un snack de 9 a 11 otra clase de 11 a 1 a otra y de ahí de la de la 1 vengo al entrenamiento de 1 a 3 hace aproximadamente 5 meses tuvimos una competencia por equipos nacional yo nunca había tenido una competencia grave una competencia una lesión grave a raíz de la lucha y en ese entonces la tuve entonces después de salir del entrenamiento trato ir al gimnasio tengo que hacer fortalecimiento y tener una terapia especial para mí para compensar en este caso el ligamento que está lesionado a través de masa muscular aparte de que la lucha lo requiere salgo de aquí aproximadamente a las 6 llego a su casa a las 7 como me doy un receso de 20 minutos quizá y de manera inmediata empiezo lecturas ensayos proyectos me vengo durmiendo como a las 11 trato de que no de no desvelarme en la medida en que si no me desvelo no me recupero y al otro día no rindo ni en la escuela ni en el entrenamiento una buena organización es fundamental para poder ser un estudiante y deportista destacada pero además es necesario un buen plan nutricional para poder soportar el ritmo tan acelerado que tienen los atletas la mentalidad de estos guerreros y guerreras es tan fuerte que quieren ayudar a la sociedad a través del conocimiento adquirido en el aula una opción diferente de maestría es la que algunas universidades de nuestro país imparten como lo es la de administración de entidades deportivas desde el ámbito de la administración pública a través del deporte puedes generar valor social hablamos de capital social hablamos de la posibilidad de que los individuos desarrollen ciertas habilidades de relaciones interpersonales Selma obtuvo la medalla de oro en la Universidad Nacional 2018 en la categoría de hasta 55 kilogramos por lo que representará nuestro país en lo que será su primera competencia internacional la Universidad Mundial en Nápoles, Italia Pues muy importante conocer una vez más la formación y cómo la educación está detrás también del deporte Una deportista que va a estar en estos Juegos Universitarios los primeros Juegos Universitarios que se van a organizar en Brasil ahí va a estar la agencia informativa con un trabajo especial vamos a hacer una pausa digo, vamos a hacer una pausa no, ya nos vamos se nos acabó muchas gracias por acompañarnos esta mañana de jueves nos vemos mañana nos vemos mañana ¡Gracias!